Me ha comentado BCNLegends que le estáis preguntando mucho por lo que pasó al final con el chico del famoso vídeo que ha salido en la televisión donde se ve al mosu ese, sobre todo al calvo ese, como pega al chico sin que este ponga resistencia y tal, ¿vale? Se han dicho muchísimas cosas sobre este tema y, por ejemplo, que estaban bebiendo en la calle 12 personas, etc. Todo eso es falso, ellos eran un grupo de ese chico más dos amigos y toda la gente que se ve en el vídeo es gente que estaba en esa calle y que los mosos ponen todos contra la pared, ¿de acuerdo? Entonces, es una actuación totalmente desproporcionada. El chico estuvo en el despacho con sus amigos, en nuestro despacho, más de dos horas hablando sobre el tema. Lo íbamos a hacer a coste cero. Finalmente ha decidido contar con los servicios de otro letrado. No me ha autorizado a que dé mucha más información. Lo que le han hecho simplemente es terrible, terrible. Él quiere llegar hasta el final, va a denunciar cómo ha salido en la prensa, etc. Así que supongo que a través de prensa o si él mismo algún día quiere explicar todo cómo va, lo hará. Pero entender que nosotros no somos sus letrados y no puedo dar ningún tipo de información sin su autorización. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que estaba dispuesto a llegar hasta el final, que es una brutalidad lo que han hecho y que gracias a todos vosotros y que habéis compartido ese vídeo y que ese vídeo se ha hecho viral, ha salido en televisión, ha llegado a gente superior de ese mosu de escuadra y lo han apartado y lo están investigando de forma interna. ¿De acuerdo? Así que solo eso, contaros eso y poneros al día porque sé que mucha gente estaba preguntando por este chico. Luego otra gente también criticaba a la chica que grababa el vídeo por no ayudar. En una situación así, ¿qué va a hacer? Una persona, un civil, ¿qué va a hacer? Si lo único que va a conseguir es que le peguen a ella. Hizo lo que tenía que hacer, que es grabar absolutamente todo porque está todo grabado y gracias a ese vídeo han conseguido que al menos esto se esté investigando, que este chico tenga unas pruebas de lo que le hicieron, lo que le hicieron en la calle, no de toda la noche en el calabozo y que se aparte a este policía y evitar que a otra persona le pueda pasar lo mismo, ¿vale? Simplemente eso, un saludo.